Nunca debe de saber la verdad. No, nunca, nunca. Hay que callar. ¿Cuál verdad? Ajá, malditos criados con cuerpo de tinaco. ¿Cuál verdad? Ninguna. Ninguna. De tu pasado. Olvídate, soy bien pendeja. Agarré unos brownies allí que no sé qué tenían. ¿Por qué no mejor te vas a la verga, Auron? Sí, vete a la beca, vete a la beca. No me toques, anciana. Ve a hablar con Blanca, niña. Ay, no, ese estúpido me cae regorda. Pues ve donde ve ella para que te presumas un nuevo marido. ¡Ay, sí! Sí, sí, sí. No les vayas a pasar la lengua a las ranas otra vez. Y si alguien quiere abusar de ti en el bosque, sea amable y colabora para que nada malo te pase. Adiós, Auron. Adiós, gordas estúpidas. Babosas. Metemos unos leñadores a la casa. Ay, qué rico, eres una cochinota. Ay, mira, Aurora, mi nuevo sugar daddy se va a convertir en príncipe muy pronto. Pero tiene un pequeño problema. De más que no se caigan los pétalos de esta rosa, te va a quedar como monstruo para toda la vida. Eso te pasa, perra, por andar asaltando asilos y metiéndote con señores. Y la otra estúpida de Blancanieves huyendo porque la madrastra le quiere mochar el corazón. Eso te pasa, maldita, por quererte meter con el hombre de tu madrastra. Ay, y la tal Alicia que dizque ve de noche conejos blancos saltando y que fue a visitar el país de las maravillas. Pobre estúpida, eso le pasa por consumir hongos alucilógenos. No, ¿cómo se diga? Show me who you want I to be. Tell me, baby, cause I need you no, no. Oh, because my lonely less I killed me. A la madre, están matando a alguien. ¿Estás escuchando, vernáculo? Parece que están matando a una señora. ¿O quizá alguna marranita? Pobre marranita. Vamos a salvarla. Voy a salvarte, marranita. ¿Qué inglés más mierda ese? Excuse me. Disculpe, hermosa dama. Pensé que estaban matando a una marrana. Hermosa dama, ¿dónde va? Excuse me, sir. What's your name? ¿Hablas inglés? ¿Eres gringa? Yes, I live in Washington, D.C. I am visiting the forest for vacation. Qué linda te escuchas hablando inglés. Me prenden las gringas. Me prenden, me prenden. Excuse me. Espera, espera. Cuéntame, por favor. ¿Cómo es Estados Unidos? Estados Unidos es maravilloso. ¿Es maravilloso? Yes, es muy, muy maravilloso. Es muy bonito. I'm sorry. Tengo que retirar. No time, no time. Espera, espera. ¿Me pasas tu WhatsApp? Sorry, no station. What's up? Espera, gringa hermosa. Gringa Nalgona, espera. No persiguation, sir. ¿A dónde vas, mamacita? Corre, la Aurora, corre. Vámonos a la verga. Ay, se me olvida esto. Espera, espera, mi amor. Excuse me, excuse me. I'm sorry, no coffee. No like coffee. Mi amor, no te vayas.